Talleres deportivos La Municipalidad de Padre Hurtado, de la mano del Alcalde José Miguel Arellano, se encuentra comprometida por brindar una mejor calidad de vida a todos los vecinos, motivo por el cual les invita a los siguientes talleres. Capoeira, Fútbol Infantil, Fútbol Jovenil, Gimnasia Entretenida, Adulto Mayor, Rugby, Taekwondo, Básquetbol, entre otros. Para más información, comunícate con Eduardo Barrios, encargado de Oficina del Deporte, al Fono 430-6110 o al correo electrónico ebarrios.mph.cl. Invita a José Miguel Arellano, Alcalde de Padre Hurtado, Padre Hurtado, Mejor Comuna.